Este martes fue capturado Olivio Rivas Benítez, de 63 años, luego de haber asesinado con un corvo a su sobrina Roxana del Carmen Brizuela, de 39 años, en el cantón El Bonete del municipio de Nejapa. El feminicidio ocurrió en la casa de habitación de la víctima. Luego de que los vecinos vieron salir a Rivas de la vivienda, llamaron a la policía para informar lo sucedido. Una patrulla que andaba cerca del lugar logró capturarlo. No le encontraron el arma que utilizó, pero sí llevaba la camisa con manchas de sangre. La víctima, quien falleció al instante tras ser lesionada en el cuello, era empleada de la alcaldía de ese municipio. La hipótesis de la policía es que la mató después de una discusión, pero todavía no hay información certera sobre el altercado. Familiares indicaron que Rivas padece de problemas mentales y que siempre andaba deambulando en la calle portando un arma blanca. Con imágenes y reportes de Ángel Gómez, este es un informe de laprensagráfica.com.